Juan y Junior, vamos a ver más. Estamos frío y muy bajito, te encuentras cosas tan solos. El día eterno es de los dos, no veo a nadie alrededor. Estamos solos y descartidos, paseamos juntos bajo el sol. Todo lo veo de un color, la delante nos resaltó. Amor, me pido, yo te diré y no me olvidaré jamás. ¿Por qué me deshace bajo el sol? Amor, me pido, yo te diré. Amor, me pido, yo te diré. Y así no olvido bajo el sol, la delante nos resaltó. Amor, me pido, yo te diré y no me olvidaré jamás. Que me besaste bajo el sol. Tú 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 me besaste bajo el sol. Gracias.